¡Muy buenas noches mi querido Cruz Grande! ¡Mi nombre es Yaskaira Buendalín Ozuna Campos! ¡Para color verde! ¡Mi nombre es Yaskaira Buendalín Ozuna Campos! 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 ¡Mi nombre es Yaskaira! ¡Mi nombre es Yaskaira Buendalín Ozuna Campos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ...a Santa Fe Laboratorio. Cultura es... Yamilet Valdivia Espíritu. Escuchen fuerte los aplausos para Yamilet. Juntos. Es para... ...yulisa Michel. Un aplauso para ella. Muchos aplausos para ella. Y muchas felicidades. ¡Gracias! 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 Michelle Ramírez Ventral, acreedora al tercer lugar de este certamen de la Reina de la Santa Cruz 2023. La linda representante del segundo lugar es Ingrid Comón. Entre estas tres mujeres quedará el título de la Reina de la Santa Cruz 2023. Y en primer lugar es para 2.153 puntos. La Reina de la Santa Cruz es Yajaira Buenavir. La Reina de la Santa Cruz 2023. Agradecemos a los trabajadores de este certamen, Miguel Martínez Vázquez, Eduardo González Vista. La Reina de la Santa Cruz es Yajaira Buenavir.